Por seguir tus huellas dejé yo a mis padres el hogar querido donde yo nací después de engañarme me dejas sudando sufriendo las penas de tu falso amor fueron promesas faltas, falsos juramentos palabras que un día de todo se llevó a su madre a su madre a su madre Lejos, muy lejos, yo voy a marcarme, donde pueda un niño a olvidarme. Ya mañana en casa entiendo mi viaje, hacia otros lugares, con incuento dolor. Mi nombre es Romelia Tawada Rizueño, y tengo por ahí 70, 70 años. Me vine con una prima, y es que a trabajar, y en eso ya vino el papá, y se la llevó, y yo no quise volver. Y de ahí yo me quedé aquí en el valle. Me hace mucha falta mis hermanos, porque ellos fueron muy buenos conmigo, me visitaban. Pero mi familia ya falleció toda, y no tengo sino sobrinos, sobrinos nomás. Aquí está, está mi familia. Pues, la que está ahí, es mi patrona. Yo la quiero mucho, porque ella fue buena patrona. Me recogieron como una hija, me tuvieron ahí, hasta que me alivié. Y ahí me quedé trabajando, otra vez, con ellos, y después ya, ya me fui, ya vendieron la casa. Yo les rogaba que no se fueran. Bueno, yo les rogaba que no se trabajó,, ya me acabé. Gracias. O 70. Gracias. Muchas veces Jesús me ofreció el matrimonio. Me daba miedo porque yo veía los otros matrimonios que sufrían mucho. Los esposos dejaban a las señoras con los hijos y yo decía, va y que me deje a mí también. Con un poco de hijos, ¿quién me los cuida? No tengo plata para pagar. Me voy a trabajar y la plata que gano es para trabajar y para la comida que es. Yo me ponía a pensar todo y a mí me parecía que todos los hombres eran así. Lo que más le he pedido es que me den salud por los animalitos que tengo, que no me vaya a llevar dejando a mis animalitos porque quedan solos, nadie los cuida como yo los cuido. Y el cajareño falló porque estaba la roza en la nevera. Ten, ten. Coman. Este es el del perro. Este era el almuerzo mío, ya lo vas a enseñar. Mi padre me está cobrando eso que él me ofreció muchas veces, no lo acepté. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venganos en tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Hay veces que me pongo muy triste porque pues me veo sola, ¿cierto? Pero, bueno, yo me pongo a hacer oficio, el destino me habrá traído para dejarme acá sola. Creo que de allí vendrá a juzgar a vivos y muertos, su reino no tendrá fin. Entonces yo digo esto, yo tuviera mi esposo, yo no vivía así, en esto. Yo viviría más cómoda y viviríamos juntos. Crear el Espíritu Santo, la Santa Madre Iglesia Católica Apostólica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados y la vida perdurable en él. Pues resignación, porque ya que voy a hacer resignación. Resignación a mi soledad. Resignación ¡Gracias!